Hola chicas, ¿qué tal? Hoy les traigo un vídeo nuevo, como pueden ver aquí abajo en el título, es un sorteo Disculpen mi apariencia, ya pasan de las 12 de la noche y estoy grabándoles este vídeo para que suba ya y se enteren de lo que tengo por ustedes, este es un sorteo internacional, totitas pueden participar esto es en agradecimiento a ustedes que me ven todo el tiempo, mis suscriptoras bellas es algo bien pequeñito pero con mucho amor, cada pieza que van a ver les cogí con mucho cariño cosas que a mi me gustan, cosas que yo he probado, que lo recomiendo full disculpen todo esto de atrás, este pero como decía, es en agradecimiento a todos ustedes por todo el apoyo espero que les guste muchísimo y que se animen a participar y les voy a mostrar bien rapidito, las reglas son super fáciles, tienes que estar suscrita al canal y también a Flowblogs y poner este vídeo en favoritos para cuando yo cheque si la ganadora ha sido las reglas el vídeo vaya a favoritos y porque muchas veces los vídeos no son puestos en favoritos tienen que darle like y favoritos y obviamente hay que compartir este vídeo en Facebook y en los comentarios simplemente ponganme su nombre y de dónde son, en dónde radican, en dónde están ahora mismo chequen la cajita de información, ahí van a estar todas las reglas, es muy sencillito y en Facebook, en mi página de like, que es Jessica Flow Beauty, porque tengo dos, tengo Jessica Flow que es como más así, nos conocemos todo el mundo, está todo el mundo ahí y es donde estoy más, pero lo voy a anunciar en mi página de like que es donde están la mayoría de ustedes y es donde voy a poner este vídeo y etcétera así que en mi página de like, en Facebook voy a anunciar la ganadora les voy a mostrar todo, todo, todo lo que se van a poder ganar voy a comenzar con los accesorios y muchos de estos, ustedes ya lo han visto y les muestro los dos porque como a mí me encanta todo, todo lo que ustedes van a ver son cosas que a mí me gustan cosas que me parecen tan chulas y eso yo solo tengo cosas que pienso que les gustaría a ustedes y súper fashion entonces voy a comenzar con este brazalete que dice go with the flow, este es el mío el que tiene la etiqueta es de ustedes, obviamente aquí está la etiqueta aquí está la etiqueta y esto, esto me encantó el que dice go with the flow y como yo soy flow flow beauty este entonces pueden ganarse entonces esta es parte del sorteo que son los accesorios este es el mío como pueden ver, luce así lo de ustedes no voy a tratar de, no tocarlo tanto para no dejarle tantas huellas ahí entonces este es de ustedes bueno, este es el mío y just go with the flow entonces la que se gane vamos a hacer gemelas twinsies voy a tener yo una y ustedes otra cool, ¿verdad? otra cosa que este que quiero sortear que yo lo compré para mí pero se lo regalo con mucho amor es este león este brazalete que es un león es una cadena aquí este es de Charlotte Ruth de hecho lo compré hoy mismo si ven mi otro canal te darás cuenta que esto también tan chulo estos accesorios yo los compré para mí me encantaron son muy únicos entonces estos son de ustedes estos están tienen la etiqueta y todo no están usados ni nada se ven ahí entonces estos son míos yo ya los usé o no los he usado no sé entonces estos son los míos y estos son de ustedes yo los estoy mostrando porque yo he mostrado estas compras en mi último video así que para que no piensen que yo estoy regalando algo que está usado porque nada que ver entonces estos de ustedes y los otros son míos ahora esto no lo mostré en mis compras pero son estos estos aretes este es mío no este es de ustedes ven está todo todo ahí cool y estos son míos entonces esto es para el sorteo de antes esto es para sortear y estas son mis pantallas por si acaso me las ven aquí vamos a hacer twinsies la ganadora va a tener todo lo que a mí me gusta porque a mí me gusta sortear cosas chéveres que me gustan a mí que siento que les gustaría a ustedes ok y que vamos ahora vamos a ver con el maquillaje este obviamente que yo todo el tiempo estoy pendiente a todos los comentarios y siempre escucho sus peticiones y yo sé que acabo de hacer en mi canal un review de estos lip gloss de estos labiales de Jordana ok este no lo había encontrado pero por fin lo encontré y me compré uno yo y el copio de nada este entonces cuatro de estos labiales de Jordana van a ser por ustedes yo leí leí muchísimo en todos los comentarios que ustedes muchas no lo podían conseguir o que vivían en México y no han llegado o en ciertos lugares en Panamá en yo no sé o que en Puerto Rico están más caros y que no encuentran cierto producto etc o sea que tienen cuatro Cranberry Crush Tropical Frenzy que fue el que no mencioné en mi último video porque no lo he encontrado pero yo lo encontré Candy Coral que está bien bonito y Sweet Pink que es mi favorito de la colección aquí están aquí están cuatro y son toditos para ustedes espero que la ganadora los disfrute muchísimo que son lo máximo en este mundo otra cosa es esta esto me llegó a mí esto es un eyeshadow sample ok esto es bien pequeñito esto es como una muestra para que tú las pruebes me llegó de un paquete que ordené no de Little Black Bag que fue una cartera que está hecha atrás que el video lo estarán viendo pronto entonces esto viene aquí esto viene con plastiquito yo no le yo no le yo no le he hecho swatch ni nada está completito yo no lo he tocado para nada se los prometo esto me llegó a mí pero yo quiero que ustedes lo prueben que la ganadora lo pruebe y esto esto que tiene aquí tiene como no sé qué es eso como yo no sé si se puede ver como que está como como que rayado o algo así yo no le he tocado para nada entonces esto es para que ustedes lo prueben esto es de la colección de California Collection esto me llegó a mí pero yo se lo regalo para que ustedes lo prueben que estos productos son muy buenos este es de la colección de California y también este blush tan bello viene aquí este de Lilac y yo lo yo voy a abrir para que ustedes lo puedan ver pero yo no lo voy a tocar ni nada estos vienen empacados toditos esto viene con el bastiquito aquí entonces yo lo voy a abrir para que ustedes lo vean pero yo no lo voy a tocar ni nada entonces esto viene con espejos esto aquí esto está nadie lo ha tocado les prometo y este de Lilac tienen cuatro en la colección y este es el más lindo porque es un rosadito ahí con bien bello entonces viene aquí después de esto yo no lo toco más nada es para ustedes este ok so y por último esta maleta de BH Cosmetics ahora ustedes lo ven aquí esto venía con un plástico este mi hermana cuando me llegó el paquete este yo le dije loca que no no le quiero tocar porque es que no quiero como que no quiero tocarlo no quiero nada para que las chicas vean lo hermosa que es esta paleta entonces ella le puso este tan cómica porque en el que venía no cabía pero esta está intocable yo no la he tacuado no la he abierto ni nada pero es la BH Party Girl de BH Cosmetics yo la tengo tengo la mía yo tengo la mía este y me encanta así que esto es para ustedes para ustedes viene aquí todo empacado chicas nada está como que destroyed ni nada entonces esto es para ustedes entonces eso es todo espero que participen en la parte de abajo compartan este video en Facebook para que las demás personas participen y se unan a este sorteo es algo bien pequeñito pero es con mucho amor espero que les agrade y la ganadora que lo disfrute muchísimo entonces el lunes noviembre el 4 de noviembre que es un lunes estaré anunciando la ganadora por todos lados así que es suerte y el martes que es 5 de noviembre estaré mandándote tu baquete a donde sea que donde sea que es la ganadora así que muchísimos besotes y suerte recuerden seguir todas las reglas porque voy a chequearlas toditas ok la ganadora lo voy a escoger así random así que muchísima suerte mil besos y nos vemos el el 3 estarán locas el 3 de noviembre entonces bye besote y suerte de nada bye